Y le damos la bienvenida entonces a Juan Esteban Bernate. Adelante, Juan. Listo. Muchas gracias, profe Gerber, por la introducción. Sí, señor. Perfectamente. Listo. Bueno, entonces el seminario del día de hoy va a estar encaminado hacia algoritmos variacionales para simular dinámica cuántica específicamente en un computador cuántico. La razón general por la que introducimos estos algoritmos variacionales, a pesar de que hayan algoritmos que no son variacionales, es porque estos algoritmos que no son variacionales requieren un número muy alto de compuertas que ahorita mismo no podemos implementar en los computadores que tenemos. Entonces, en ese orden de ideas, estos algoritmos variacionales nos van a proporcionar formas de llegar a buenas escalas de tamaño en los sistemas que queremos simular. Bueno, el contenido de esta charla, vamos a empezar con una motivación y las perspectivas en la era en la que estamos, que es la era con dispositivos ruidosos. Y luego vamos a dar un poco de contexto sobre las fórmulas de los productos, lo que se conoce como trotrización, y otros métodos que mejoran el error, que son estos métodos de combinación de unitarias. Luego vamos a pasar a temas de algoritmos variacionales. Aquí vamos a revisar algunos principios que son la teoría que están detrás de estos algoritmos. Y vamos a revisar en particular dos algoritmos, este de Projected Variational Quantum Dynamics, y este de Feynman-Kitaev, que lo ha revisado a un lado en un seminario pasado. Entonces, finalmente vamos a dar unas conclusiones y hacia dónde vamos encaminados en el futuro. Bueno, entonces empezamos. ¿En dónde estamos en este momento en términos de computación cuántica? Los dispositivos que tenemos actualmente sufren mucho de ruido, y no tenemos un buen número de ellos, tenemos alrededor de 100 qubits. Los resultados más recientes de IBM con qubits de trastornos tienen cerca de 433 qubits, y tienen un roadmap bastante ambicioso. Pero estos qubits, primero, tienen una conectividad limitada, que es básicamente primeros vecinos, o de ese orden. También las compuertas que se realizan en estos qubits son ruidosas, no son perfectas, y a estos se les suman errores de lectura y de preparación. Entonces, todo esto constituye lo que se conoce como la era de ruido, la era de ruido intermedio. Todo esto se reduce en que no podemos hacer circuitos que sean lo suficientemente profundos. Entonces, para realizar los circuitos que nos interesan, necesitamos un número muy, muy grande de qubits físicos, para codificar un qubit lógico. Y esto, la verdad, está un poco lejos en las escalas de tiempo. Digamos que uno siempre, las empresas siempre ponen un rango de 10 años o cosas por ese estilo, pero falta ver, ¿no? En ese orden de ideas, digamos, este es el camino que tiene IBM, y que hasta el momento ha logrado conseguir exitosamente. Digamos, ellos empezaron en el 2019 con 27 qubits. Eso era un computador muy grande en esa época. Y ya ahorita, recientemente este año, sacaron su computador con 433 qubits de Transmon. Aún no han puesto, aún no han dado un resumen técnico de cuáles son las fidelidades de las compuertas o de los qubits. Se espera que eso salga pronto. Y como ven en esta imagen, IBM tiene un plan muy ambicioso, ¿no? Quiere, para finales de este año, o inicios del próximo, sacar un computador con más de mil qubits y seguir escalando de esta forma hasta poder llegar a algoritmos de error-corrección. Y aquí, cuando uno llega a estos algoritmos de error-corrección, lo que uno tiene es un resultado teórico que se mostró. Y es que si tú eres capaz de aplicar algoritmos de error-corrección lo suficientemente bien, entonces puedes simular algoritmos con una profundidad arbitraria, una profundidad muy grande. Y eso es lo que esperamos llegar. Y eso es por en que más de 2026, pero pues esperemos para ver. Bueno, he hecho esta pequeña introducción. Ahora sí vamos al problema de la simulación. El problema de la simulación en computadores cuánticos empieza con Richard Feynman, en un artículo que envía en 1981, donde propone simular mecánica cuántica usando mecánica cuántica. La razón, por supuesto, es la complejidad del tamaño del espacio de Hilbert, que crece exponencialmente conforme aumentamos la cantidad de, por ejemplo, de espines o de partículas. Entonces, ese paper, digamos, daba unas ideas clave, unas ideas seminales. Sin embargo, no fue hasta unos años después, 14 años después que llega Seth Lloyd, y propone ciertos algoritmos y muestra que en efecto podemos simular de forma eficiente ciertos sistemas cuánticos usando un computador cuántico. Entonces, él ya da ciertos algoritmos, da pruebas, ciertos errores y formas de escalamiento. En ese orden de ideas, los computadores cuánticos nos van a dar la posibilidad de simular muchos sistemas cuánticos que son de interés en muchas áreas. Por ejemplo, sistemas en química cuántica, reacciones o sistemas en materia condensada, sistemas de fermiones en redes o sistemas de spin. Y por el otro lado, teorías cuánticas de campo, que también hay varios resultados en ese ámbito. Bueno, ahora sí empezamos con el problema de la simulación, ya un poco más matemático. Aquí lo que queremos resolver es la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo. Está escrita acá. Y la solución de esta ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo está por el operador de evolución temporal, que en general se puede escribir como este operador de ordenamiento temporal aplicado en este operador exponencial. Esto es porque en general el hamiltoniano puede depender del tiempo. Si esto no depende del tiempo, es simplemente la exponencial. Y lo que sucede es que este operador, en general, por lo que el espacio de Hilbert crece exponencialmente, este operador va a ser muy difícil de calcular en un computador clásico. Ya, de por sí es difícil de almacenar. Entonces, si queremos ahora aplicar, hacer el producto de matrices y sumar eso, es decir, aplicar una exponencial, eso se nos vuelve muy complicado. Sí, se vuelve muy complicado para un computador clásico. Entonces, lo que hacemos en computación cuántica y en simulación cuántica en general es tratar de aproximar este operador dado un error. Entonces, nosotros asumimos, o más bien queremos, cierto error epsilon, y lo que queremos es obtener una forma, una unitaria que nos represente esta unitaria real hasta por ese error epsilon. Bueno, los primeros resultados para aproximar este tipo de unitarias vienen dados por hamiltonianos independientes del tiempo. Aquí lo que los hamiltonianos que vamos a usar de ahora en adelante van a ser hamiltonianos que son calocales. Lo que esto significa es que podemos descomponer el hamiltoniano como una suma de hamiltonianos chiquiticos, y estos hamiltonianos chiquiticos actúan a lo más en cada parte de nuestro sistema. En algunos casos, digamos, se puede mostrar que este k también puede ir como un logaritmo de n, que es bastante bueno, donde n es el número de qubits, por ejemplo. Y en general lo que no tiene es que estos hamiltonianos chiquiticos no conmutan entre sí. Entonces, si queremos aplicar el operador de Wilson temporal, exponencial de la IHT, esto no va a ser simplemente el producto de las exponenciales, sino que vamos a tener un error dado acá por unos términos del conmutador. Estos errores van a tener como l cuadrado, donde l es el número de términos que tenemos acá, l cuadrado sobre n, y n es la cantidad de operaciones de veces que repetimos este pedazo de acá. Entonces, esto es importante, con esto, con este error de acá, digamos que podemos tener una estimación sobre cuántas veces tenemos que repetir estos bloquecitos para obtener un error de tamaño de epsilon. Bueno, algo importante, y ya que estamos en el contexto de computación cuántica, es que los operadores de Pauli forman una base normal para todo este espacio de matrices desde nuestro espacio de cilper de operadores. En particular, lo que esto significa es que podemos representar estos hamiltonianos chiquiticos como el producto tensorial de operadores de Pauli, donde estos operadores de Pauli son la identidad X, Y o Z, las compuertas, y eso va a ser bastante importante porque de ahí vamos a poder implementar esos operadores en un computador. Entonces, en general, los hamiltonianos locales, ¿cómo se caracterizan en un problema específico? Es decir, ¿qué propiedades tiene que tener el hamiltoniano para que la partición efectivamente sea una buena partición? Digamos que estos hamiltonianos locales se encuentran en muchos problemas de la física, por ejemplo, en un problema de premiones, pero en general, en general, es que actúen en cada parte de nuestro sistema, en un tamaño infinito, en un número constante. Entonces, por ejemplo, si tenemos interacciones de permiones, como es el caso de un hamiltoniano molecular, ahí lo que vamos a tener es, son operadores que crean una partícula en este, digamos, en este estado y la destruyen en este. Entonces, eso ya es un buen ejemplo. Tal vez, digamos, ahí estoy hablando de operadores fermiónicos, y eso luego uno lo mapea a operadores de spin y ese mapeo se puede hacer eficientemente. Pero digamos que uno, ¿qué información a priori requiere del sistema para poder hacer la partición? Porque es que, digamos, el problema de la correlación es un problema que efectivamente, pues, es enemigo, digamos, de hacer divisiones, digamos, arbitrarias en el espacio de definición de un problema. Entonces, la pregunta es, digamos, si yo voy a hacer una subdivisión en hamiltonianos pequeños, que ese pequeños también hay que aclararlo, ¿cierto? Que, digamos, ¿cuáles son los criterios para poder hacer esa partición? ¿O es una partición que en principio puede ser cualquier cosa? No, digamos, digamos que en este caso esas particiones vienen dadas por la física del sistema y, digamos, ya vienen dadas, ¿no? O sea, por ejemplo, en un hamiltoniano de Bush-Hobart o un hamiltoniano de muchos cuerpos, uno ya tiene términos que interactúan de esa forma, ¿no? Y uno lo que hace es buscar una representación que sea de ese estilo. No sé si eso responde la pregunta. O sea, creo que vienen ya dados por la física, ¿no? Pero cuando me respondes por la física es precisamente mi preocupación porque la correlación es inherente al sistema físico. Entonces, si yo tengo subsistemas, entonces, ¿cómo puedo yo tener, digamos, un criterio a priori de decir efectivamente la partición que estoy haciendo es una buena partición para la metodología? Vladimir está contestando algo allí. ¿Tienes micrófono, Vlad? ¿Puedes hablar? Sí, de hecho, estaba corrigiéndome en el chat. Sí, si las funciones de correlación decaen exponencialmente, el hamiltoniano es calocal, pero lo contrario no es verdad. O sea, uno puede tener cadenas, por ejemplo, de spines que tienen funciones de correlación que no decaen exponencialmente. Claro. Pero, pero en general en muchos estados físicos de sistemas se tienen funciones de correlación que decaen exponencialmente con el espacio. Y lo de calocal pues realmente es una aproximación, ¿no? Porque en principio uno tiene un sistema en donde todas las partículas interactúan con todas, pero espacialmente muchas veces no es así o en muchos casos no es así. O uno puede, mejor dicho, aproximar muchas de esas interacciones a ser aquellas que son así. Es decir, un voz Javar, por ejemplo, que tiene interacciones a primeros vecinos, ¿cierto? Eso está instaurando que de entrada la correlación no es más extendida, ¿no? Entonces, en principio pensaría yo que eso es uno de los aspectos que permite hacer esa división, ¿o no? Sí, es correcto, es correcto, ¿no? Ok, pero entonces fíjate, fíjate que en principio no hay nada que le diga a uno, no hay nada que le diga a uno, Blado, ¿quieres decir algo que te veo escribiendo? No, era, era, era solo para corregir ahí lo que había dicho, como los mensajes quedan grabados, entonces, ok, sí, entonces, digamos, tiene que haber un reconocimiento del sistema previo, preliminar, que lleve a hacer la partición, digamos, en la dirección de algún nivel de aproximación que se quiera hacer al problema, o sea, no quiere decir que el problema per se tiene la aproximación in situ, pero uno sí puede asumir una relación de compromiso con lo que quiere describir, y entonces, que es lo que uno normalmente hace en modelos de física, ¿cierto? Uno generalmente no coge el problema con toda la complejidad del problema, sino que instaura ciertas interacciones que son dominantes y sobre esas interacciones pues hace su modelo, entonces, entiendo que es en esa dirección que lo estás diciendo, ¿no? Listo, profecía, sí, es perfecto, muchas gracias por la aclaración y por la pregunta también. Listo, continuando, entonces el problema ahora se reduce a hacer estas operaciones de triconecial en un computador cuántico, implementar unas unitarias que nos hagan esta operación. ¿Cuál es la idea aquí? ¿Alguien? Sí, ¿podría por favor aclararme cuál era el significado de esa n? La n que tenía en la diapositiva anterior. ¿Cuál está? Sí, y la que aparece como exponente del productorio. ¿Está también? Sí, entonces aquí lo que hacemos es dividir este tiempo en muchos tiempos chiquitos, t sobre n, y hacemos eso n veces, ¿no? Entonces, más o menos vamos a poder aproximar toda esta operación de h por t con tiempos más pequeños. Entonces, este n es la cantidad de, o más bien la división de ese tiempo grande que estamos usando y la cantidad de veces que vamos a hacer esta operación de acá. Y pensando en esa dirección, Juan Esteban, el h que dijiste puede tener representación temporal explícita. ¿Cómo es compatible con el criterio de ordenamiento temporal? Porque me imagino que que si vas a llevar esto a segunda cuantización, pues seguramente vas a necesitar mirar cosas como causalidad en la, en las interacciones y en la evolución. ¿Cómo es compatible esta definición con el ordenamiento temporal? ¿No debería haber como una productoria de ese exponencial pero en ordenamiento temporal? Exacto, exacto, cuando esto depende del tiempo, aquí está esta productoria y nos toca ordenarla temporalmente, entonces, vamos a tener que el tiempo más chiquito actúa primero y el tiempo más grande actúa acá, ¿no? Ok. Y nos toca ponerlo perfecto. O sea, digamos que el formalismo es exactamente el mismo, digamos lo que voy a mostrar acá, salvo ese ordenamiento que va a haber aquí en esta productoria, como lo mencioné el propio. Gracias, gracias con las preguntas. Entonces, bueno, aquí la idea es que vamos a diagonalizar este operador de acá, entonces, por ejemplo, este operador de acá puede ser una X, una Y o una Z y para diagonalizar toda esta exponencial lo que usamos es que en general podemos diagonalizarla con la misma matriz con la que diagonalizamos la matriz de acá. Entonces, en particular, lo que esto quiere decir es que como estas matrices de Pauli tienen octovalores más uno o menos uno, lo que vamos a tener acá va a ser una matriz diagonal que va a ser como la exponencial de muchas matrices Z en diferentes partes de nuestro sistema y unas matrices B y B daga que nos van a diagonalizar cada una de esas matrices, ¿no? Esas B y B daga las podemos expresar como una productoría de matrices A, M, que nos van a diagonalizar cada uno de estos pedazos como se muestra acá. Y ahora entonces vemos que el problema se reduce a cómo calculamos este pedazo de acá. Porque digamos que nosotros ya sabemos diagonalizar estas matrices de Pauli. Esto tal vez lo voy a poner un poco más adelante, pero se diagonalizan muy sencillo y son operaciones que podemos aplicar en el computador. pero este pedacito de acá no es una comporta nativa en el computador. Entonces, no es una comporta tan simple de implementar. Lo que vemos acá es que esta parte de acá, esta productoria de las Z lo que hace es contar la paridad del estado. ¿En qué sentido? En el sentido de que, por ejemplo, aplicamos en un caso de tres qubits aplicamos esta operación a este estado. Cuando las Z actúan sobre el qubit en el estado cero no le hacen nada y cuando actúan sobre el estado uno le dan una fase de menos uno. Entonces, por ejemplo, si tenemos aquí dos unos en ese estado uno cero uno, vamos a ver que estos menos uno se multiplican y dan un uno y en efecto nos cuentan la paridad, entonces nos cuentan la cantidad de unos que tenemos por un factor módulo dos. Entonces, eso es lo que vamos a usar para implementar eso. En un computador cuántico esa operación de E a la I Z cuando sobre muchas partes la implementamos así, de esta forma, con todo este pedazo de acá, el pedacito que está acá adentro y este pedacito que está acá afuera van a ser estos operadores de acá que diagonalizan. En esa expresión que tienes estás haciendo como un poquito de uso de notación en esta cuando pones la acción de ese producto exterior triple actuando sobre el estado te da menos uno eso realmente no es correcto, ¿cierto? Eso es como un autovalor del estado, ¿cierto? Sí, sí, correcto, correcto, aquí sí, lo siento, no me cabe ya pero sí, correcto, actúa sobre este le da simplemente una fase, ¿no? Ok. Entonces, entonces como ya sabemos que le da una fase que cuenta la paridad, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos obtener esa fase en un computador panel? Aquí la idea va a ser usar estas compuertas sinos, entonces, el efecto de una compuerta sinos sobre un par de qubits es que si este de acá está en cero no le hace nada a este de acá y si está en uno le aplica la operación de X, una X, entonces digamos si está en cero lo lleva en uno y si está en uno lo lleva en cero, esa es la operación X. Entonces, si nosotros hacemos este pedazo de circuito de acá, entonces digamos lo hacemos paso a paso, cuando hacemos esta operación de acá obtenemos en el primer estado J0 y en el segundo estado J0 más J1, es una suma módulo 2, esta parte, digamos, uno hace aquí los casos y ve que esto en efecto no representa lo que acabo de decir anteriormente, la compuerta CNOT, y si seguimos haciendo esto hasta llegar hasta el punto de abajo, lo que vamos a obtener es la suma de todos los estados módulo 2, ¿no? Entonces, digamos, y esta suma módulo 2 ya nos va a dar la información de la paridad. Luego aplicamos sobre esta última una rotación Z, entonces, cuando aplicamos una rotación Z, digamos, si este estado es un 1, lo que va a hacer es que no le va a hacer nada y si el estado es un 0 no le va a hacer nada y si el estado es un 1 le va a dar una fase y es un 1 aquí. Entonces, esta es una forma de eficientemente implementar esta exponencial de E a la Z sobre muchos pedazos. Y lo chévere de esta operación es que estas compuertas son entre vecinos más cercanos. Inicialmente, cuando se miraron estas por primera vez se usaban Qubits y Scylla y digamos eso requeriría una conectividad mucho más grande pero aquí vemos que podemos hacer las interacciones entre vecinos que son fáciles de implementar en el hardware. Entonces, aquí lo que decía anteriormente, para la compuerta X estas matrices van a ser la compuerta Hadamard y si tenemos matrices Y aquí en esta exponencial lo que vamos a aplicar es esta compuerta Hadamard por una compuerta de fase. Y son puertas muy sencillas que actúan sobre solo un Qubit. Y así vamos a implementar eso, ¿no? Digamos que esto ya es bastante, un resultado bastante interesante, bastante bonito. Sin embargo, si alguien quisiera mejorar el error tendría que acudir a fórmulas de producto de órdenes mucho mayor. Aquí el error escala mucho mejor comparado con cuántas veces repetimos esos bloques de acá. Sin embargo, también necesitaríamos muchas más compuertas, un número exponencial de compuertas. Entonces, digamos que estas fórmulas de Trotter-Suzuki que mejoran el error no son tan usadas en la práctica por este crecimiento exponencial, salvo un orden de K igual a 1, por ejemplo. digamos que aquí en esta parte no es tan relevante en este momento. Digamos, me gustaría hacer una introducción a este método de combinación lineal de unitarias porque es un método que tiene un mejor escalamiento en el número de compuertas y también nos permite resolver el problema de dinámica en un computador cuántico. Aquí la idea en este método de linear combination of unitarias es que vamos a preparar cierta superposición que nos va a tener estos términos de acá, cierta superposición que va a ser proporcional a estos beta y lo que hacemos es que en cada paso de tiempo esa va a ser una superposición que va a tener todos los estados de la base computacional y para cada uno de esos estados de la base computacional vamos a aplicar una de estas unitarias. Aplicamos una de estas unitarias por ejemplo en el estado 0000 aplicamos una unitaria en el estado 0001 aplicamos otra unitaria así sucesivamente. Entonces después de hacer eso aplicamos el complejo conjugado de todo este operador y medimos. Entonces la promesa de este algoritmo o más bien el geno de este algoritmo es que si medimos acá el estado 0000 lo que vamos a obtener en este estado de abajo es esta suma de unitarias aplicadas al estado C. Entonces en particular si tomamos esa suma de unitarias como una aproximación de Taylor de nuestro operador de evolución temporal entonces y ponemos cada uno de estas acá vamos a aplicar este operador de evolución temporal sobre nuestro estado la ventaja de este método con respecto a estos métodos de troterización es que el número de compuertas escala mucho mejor con el error sin embargo cuando uno mira aquí vamos a necesitar un número de qubits que va a escalar también con este mismo factor adicionalmente con un logaritmo de este número de términos que tengamos acá y otra cosa para mencionar antes de ya pasar a la parte variacional es que aquí tenemos que medir el estado 0000 eso en general va a tener cierta probabilidad entonces digamos que hay cierta probabilidad de fracaso en nuestro algoritmo entonces la idea para para evitar ese problema es usar algo como amplificación de amplitud que se basa en los algoritmos de búsqueda y cosas así y eso es lo que nos va a permitir digamos eso es un algoritmo ya mucho más complejo pero si nos va a permitir simular esta dinámica con un número menor de compuertas y un error que escale mejor si quieren conocer más de este método aquí hay un buen review de Andrew Child que lo propuso y es bastante bonito es bastante bonito por si lo quieren revisar bueno ahora si vamos a hasta que hay preguntas antes de pasar a variacional entonces digamos digamos de la presentación abstracta del método cierto digamos podrías hacer un comentario particular el tipo de resultados y de problemas que uno podría abordar con el método cierto fíjate que ahí tienes una estrategia cierto para para preparar digamos de una manera muy selectiva pero pues obviamente no es completamente general porque depende del tipo de estructura de hamiltoniano que tengas que las compuertas pues se adapten a esa a ese a ese tipo de problema entonces podrías aterrizar un poco para que el seminario pueda entender el tipo de problemas específicos que uno podría abordar en una situación en la que se utiliza de este tipo de preparación digamos que o sea te refieres a algún sistema físico o en general sistema físico sí 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 ok digamos que digamos que he visto he visto este método que ha sido bastante exitoso aplicado a sistemas a sistemas moleculares o sea en general en general a pesar de que esta operación se vea complicada hay implementaciones eficientes en un computador cuántico y en ese orden de ideas lo que te estoy preguntando es digamos tienes un sistema con unas determinadas características que vienen del experimento ¿cierto? entonces vas a hacer el modelo ¿cómo es la interacción que tienes tú con un experimental ¿cierto? para poder que el modelo sea predictivo en los resultados de tu sistema porque a la final eso es lo que tú buscas ¿no? o sea todas estas cosas que son en principio teóricas pues tienen que tener un escenario y un significado completamente claro para la interacción con un experimental entonces mi pregunta va orientada a eso supongamos que uno tiene un sistema particular alguno que te interese puede ser molecular ¿cierto? entonces entonces digamos ¿cómo podría ser una propuesta de implementación del algoritmo para los resultados de un experimento? ok 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 o sea pero digamos que no sé no sé porque la simulación la hacemos como para contrastar de pronto o sí pero eso va en las dos direcciones ¿no? o sea tú puedes partir de la teoría para proponer hacia el experimento o puedes partir del experimento y validar como estás diciendo aspectos de la teoría cualquiera de las dos vías ¿cierto? es importante pero entonces el punto es esto si tú te vas a encontrar con un experimental y estás trabajando en este tipo de cosas y le dices venga colaboremos ¿cierto? vamos a hacer una colaboración entonces el tipo trabaja no sé en medición de propiedades cuánticas de sistemas moleculares ¿cierto? y entonces tú le dices mire yo tengo un algoritmo que parte de un estado base ¿cierto? y lo voy a someter a un proceso de preparación ¿cierto? entonces ¿qué tipo de preguntas le harías todo un experimental ¿cierto? en términos de adaptabilidad de tu modelo para que efectivamente el modelo sea predictivo en ese tipo de sistema mira que no es una pregunta fácil ¿cierto? obviamente la interacción entre teóricos y experimentales siempre es un un lío pero ¿qué le hacemos? la física es así ¿no? la física es una sola o sea no tiene esa esa distancia entre lo que hace el teórico y lo que hace el experimental si tal vez en ese orden de ideas algo como algo como digamos determinar ciertos valores esperados de operadores que dependen del tiempo como funciones de correlación o cosas de ese estilo entonces digamos si el experimental podría proponer cosas de ese estilo que necesite saber a priori entonces digamos que aquí este método entraría bien porque digamos después de obtener la evolución lo que nos interesa es evaluar ciertos observables entonces podemos podemos no sé buscar cuáles observables nos van a representar buena física o cuáles observables son de interés para luego una vez la pregunta la pregunta es sobre observables o la pregunta es sobre el estado porque es que eso me preocupa cierto o sea si yo estoy haciendo un algoritmo que me habla definitivamente sobre el estado pero yo no soy capaz de decirle al experimental mire estas son propiedades del estado que debería tener y me voy solo a los valores esperados que eso de ninguna manera tiene una validación a profundidad del modelo cuántico que uno está haciendo pues a la final no está siendo una cosa concluyente ¿no? sí claro pero o sea usted tiene aquí un proceso donde me está construyendo un estado cuántico cierto y entonces en ese proceso obviamente ese estado pues tendrá unos unos valores esperados de los observables etcétera eso eso de alguna manera pues sí es una consecuencia pero digamos en mi caso particular yo le diría al experimental cuénteme cuáles son los grados de libertad que usted puede controlar cierto a nivel experimental y eso me va a caracterizar el espacio de autoestados que yo puedo modelar ¿no? porque porque en realidad el experimento uno uno como teórico cree que puede hacer muchas cosas ¿no? pero la realidad es que cuando uno habla con los experimentales se da cuenta de que eso no es así ¿cierto? de que son pocas o algunas cosas muy exclusivas que se pueden hacer en el experimento para producir digamos propiedades en los estados cuánticos que se requieran entonces no quiero ahondar mucho más en esa pregunta pero sí me gustaría que la dejes ahí en tu en tu libreta de apuntes porque no es una pregunta elemental es decir uno puede hacer trabajo teórico ¿cierto? y evidentemente uno tiene unas ideas teóricas sobre las cuales quiere proponer y quiere calcular pero no se puede olvidar de que eso representa lo que uno puede hacer en la realidad si eso no fuera así entonces la computación cuántica no podría evolucionar ¿no? porque lo que más allá de los modelos pues se necesita tener sistemas que se puedan aprovechar para el orden de que esos algoritmos puedan funcionar entonces no sé si alguno de los colegas quiere hacer alguna intervención en eso que me parece un punto esencial en la orientación de el tipo de trabajos que se hacen desde la teoría ¿no? de pronto Fabio que tiene un poco de experiencia en este tipo de cosas nos pueda nos pueda ilustrar no Herbert me parece que así como tú lo tú lo planteas así debe ser ok vale gracias Fabito entonces continuemos Juan Esteban listo gracias por esa reflexión y bueno ahora nos vamos a ir por otra línea nos vamos a enfocar ahora en métodos variacionales para simular la evolución y para esto primero vamos a revisar ciertos principios variacionales que son análogos al principio variacional para el caso de la ecuación de Schrodinger independiente del tiempo aquí lo que primero asumimos es que en un tiempo t igual a t cero podemos preparar cierto estado con unos parámetros entonces lo que queremos hacer es aproximar nuestro estado en un tiempo en un tiempo t más delta t por ese estado con los parámetros corridos también en un tiempo t más delta t entonces tenemos una parametrización de ese estado y queremos que estas dos cosas sean lo más parecidas posibles entonces lo que lo que queremos es en realidad digamos a primer orden en una aproximación en una aproximación del operador de evolución es tener es tener perdónanos no entiendo qué es eso de parámetros a qué te refieres con parámetros corridos en el tiempo o sea ¿es el hamiltoniano dependiente del tiempo y los parámetros dependen del tiempo? no, no, no tenemos o sea tenemos inicialmente una función esta función la preparamos con un conjunto de compuertas por ejemplo estos van a ser rotaciones de un qubit o dos qubits y ese va a ser nuestro estado inicial un estado que podemos preparar en un computador cuántico estas son rotaciones por ejemplo son ángulos de las rotaciones y lo que hacemos es que en un tiempo T más delta T si nosotros buscamos un conjunto de parámetros un conjunto de nuevos parámetros para meterle a ese estado ya hemos resuelto este problema si buscamos un conjunto de parámetros que en un tiempo T más delta T nos den esta cantidad este estado que si es el estado que si evoluciona con la ecuación de Schrödinger entonces ya hemos resuelto el problema de evolución entonces si esto es básicamente una parametrización del estado es como un conjunto de rotaciones y compuertas y bueno entonces a primer orden lo que podemos hacer es expandir este estado con el estado en el tiempo T más unas pequeñas desviaciones y lo que hacemos ahora es igualar esta expresión con esta expresión de acá y lo que hacemos lo que obtenemos al hacer eso es esta ecuación y luego esta ecuación se reescribe como una una ecuación dinámica que nos va a dar es un conjunto de ecuaciones diferenciales que nos va a dar la dependencia de estos parámetros en el tiempo y la idea es que tenemos que resolver esta ecuación tenemos que resolver esta ecuación pero esta ecuación es en general difícil de resolver porque tenemos que estimar muchos valores esperados y luego hacer una la inversión de esta matriz de acá entonces en general lo que queremos hacer es evitar eso evitar resolver esta ecuación diferencial evitar calcular esta matriz gigantesca de acá y irnos por otra parte pero que nos garantice que cuando cambiemos los parámetros por un tiempo chiquitito cuando encontremos un nuevo conjunto de parámetros ese nuevo conjunto de parámetros nos dé la correcta evolución bueno eso se conoce como el principio variacional de Dirac y Frenkel sin embargo aquí aquí nos vamos a enfocar en otro principio variacional que también es equivalente y es tomar digamos asumir que estos parámetros con los que queremos parametrizar una función son parámetros reales entonces para eso digamos tomamos toda la parte real de esta ecuación y este va a ser el principio variacional con el que nos vamos a quedar en la parte teórica perdóname a ver si te entendemos entonces en la diapositiva anterior hablas de una parametrización entendería yo que es una parametrización de la probabilidad de los estados sí de los que vamos sí es decir cuando hablas de rotación me imagino que lo que estás haciendo es hablando de que tienes una serie de estados iniciales y cada vez que aplicas una operación por lo que produces rotación en las probabilidades es eso ok entonces siendo eso de esa manera la pregunta a renglón seguido es esas esas propiedades de rotación digamos es lo que efectivamente le pasa al estado pero eso estará correlacionado con la estructura del hamiltoniano sí claro que sí claro que sí cuando estos parámetros directamente van a depender en general las rotaciones que uno le aplica esas probabilidades directamente van a depender de cómo es el hamiltoniano eso va a estar dado en este pedazo ok perdón una pregunta pero es más como para entender porque ahí con la última parte quedó un poco confundido porque en general la idea es que yo expreso un estado de manera paramétrica y eso pues es independiente de cómo lo voy a usar en particular sería independiente de por ejemplo si yo estoy interesado en estudiar cómo evoluciona a través de un hamiltoniano son dos cosas aparte es decir el punto digamos de que esto es variacional es que yo puedo representar un estado como un conjunto de compuertas que aplico sobre un estado inicial y esas compuertas tienen unos parámetros valores de las rotaciones y que pues puedo construir un conjunto de estados que de hecho dependiendo de cuál sea el circuito pues no no necesariamente puedo expresar cualquier estado pero eso está determinado por el circuito pero eso es independiente de lo que voy a hacer a continuación con ese estado ¿no? Sí señor sí sino que aquí lo enfocamos directamente ya en el problema de simulación y ese problema de simulación lo que nos va a llevar es a un conjunto de ecuaciones diferenciales en el tiempo lo que dice el profe Fabio es correcto en general uno con estos estados paramétricos puede realizar una gran cantidad de tareas en el campo del quantum machine learning y otras cosas de ese estilo pero acá nos vamos a enfocar es en encontrar un conjunto de parámetros para cada pedazo de tiempo que nos dé la evolución de este estado inicial Una pregunta Claro que sí O sea lo que se busca ahí es digamos como aproximar como un estado target pero ese estado target es el estado evolucionado para un tiempo Sí sí eso es vamos a aproximar este estado de acá vamos a tratar de encontrar los mejores parámetros que nos aproximen este estado de acá donde este estado de acá es el que viene dado por la evolución temporal Pero entonces digamos entiendo que hay que por ejemplo calcular primero ese estado target para o sea saber cuál es para aproximarlo o cómo se hace ahí ese procedimiento de encontrarlo de optimizarlo digamos Digamos que eso lo hacemos paso a paso empezamos con este luego de este inicial vamos al siguiente y ese siguiente está dado por esta ecuación de Schrodinger de acá y así lo hacemos o sea digamos que en cada paso y eso lo va a mostrar un poco más adelante cuando yo llegue al algoritmo central de este seminario ahí ese pedacito vamos a vamos a evolucionarlo o sea vamos a evolucionar cada pedacito haciendo una otra utilización pequeña Sí hola quería comentar lo siguiente en la segunda línea tú pones un un fi de teta dependiendo de temas delta t eso da a entender que tú estás evolucionando el estado simplemente cambiando los parámetros que a su vez cambian en el tiempo entonces tienes tu circuito tienes un número de parámetros y los parámetros son los que cambian de tal manera que cuando cambian esos parámetros muy lentamente va cambiando el estado que estás armando entonces pues primero que todo es correcto lo que estoy diciendo digamos que en este caso en este caso no cambian lentamente aquí estos estos t a pesar de que es un t y par es una variable continua en realidad es una variable discreta que aumenta en pasos de t y digamos que aquí lo que encontramos es para cada t es un conjunto nuevo de parámetros aquí digamos que aquí uno lo pone como una función de t pero esto esto en realidad va a ser como una matriz grandota o va a ser un conjunto nuevo de parámetros podemos llamarlo de otra forma no podemos llamarlo si o programa o lo que sea ok y bueno y la última ecuación me parece súper interesante porque entonces tú literalmente podrías escribir la derivada parcial de un estado específico con respecto a uno de esos tantos parámetros y según entiendo con las ecuaciones que muestras en la siguiente diapositiva podrías eventualmente pues ver literalmente como cambia ese estado no solamente los parámetros sino el estado mismo sí sí exactamente uno logra ver cómo cambia este estado de acá con el conjunto o sea este conjunto esta es una ecuación diferencial que si uno logra solucionar le da el cambio de los parámetros le da el cambio del estado y le da una aproximación a toda la evolución del sistema entonces por eso es una es una ecuación diferencial que si la logramos resolver ya nos da nos da la dinámica del sistema por eso es tan importante Juan una pregunta es que claro yo acá venía un poco con la preconcepción de los métodos variacionales que se usan en otros contextos pero aclaro aquí caigo en cuenta que efectivamente no es solamente que esté buscando un conjunto de parámetros sino realmente estoy buscando es una función que me da los parámetros de acuerdo con el tiempo es decir esto es como doblemente variacional variacional en el sentido que el estado pues se expresa como una función de unos parámetros y variacional en el sentido que los parámetros también se expresan como una función del tiempo es decir la búsqueda de los parámetros realmente es en un espacio de funciones de funciones que van del tiempo en los parámetros ¿no? sí 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 una pregunta más Juan es sobre la escogencia de la representación digamos devuélvete a la diapositiva anterior la representación de la parametrización cómo se hacen los problemas específicos porque digamos si yo no tengo idea digamos de la estructura operatorial del problema ¿cierto? es decir en principio puedo tener distintos tipos de de contribuciones al hamiltoniano ¿no? que me lleven a a a percibir que como esto no está acotado a un número de dimensiones finita en principio ¿cierto? digamos que esas rotaciones o ese tipo de transformaciones que parametrizan cómo se escogen esa es una esa es una es una pregunta muy amplia y eso en general es un tema de investigación pero hay dos grandes formas digamos de escoger esa parametrización la primera viene siendo como una forma que sea digamos una forma que sea barata para el computador cuántico en cuestión digamos esa es una forma muy genérica y puede no dar buenos resultados pero la otra forma que sí puede ser más interesante es si conocemos cierta estructura del problema ¿no? entonces digamos en química cuántica hay ciertos conjuntos de ANSAT que los químicos usan que muestran ellos que son eficientes ¿no? y que son buenos que son chéveres entonces eso va a depender del sistema particular que estemos estudiando y también de que tan que tan que tan que tan grande queramos o que tan expresivo queramos que sea siempre son transformaciones discretas en el sentido de que esa parametrización se pueda se pueda numerar por ahí había visto unos resultados que decían algo con tiempo continuo pero no estoy seguro en este momento ok ok gracias tengo otra pregunta claro digamos esos ANSATs que uno elige para optimizar o digamos para calcular cada uno de esos estados que para cada tiempo es el mismo ANSAT para toda la evolución o por cada paso es un ANSAT diferente no digamos que ese es el mismo ANSAT para toda la evolución y digamos que aquí si uno tiene un estado más o menos eso con la pregunta anterior uno puede coger y tratar de meter ese estado un estado digamos dado tratar de meterlo en ese ANSAT optimizando los parámetros digamos que eso se relaciona con lo que tú haces Juan Ardila entonces es un problema un poco un poco análogo sí por eso pero listo gracias pero si no es el mismo ANSAT se mantiene en el tiempo ¿estos métodos son exclusivos para estados puros? no no hay también un principio variacional para estados mixtos y que nos nos da una evolución en el caso más general pero digamos eso sería un tema muy interesante para un futuro seminario pero sí esto no está limitado ni estos principios variacionales ni los algoritmos que voy a presentar a continuación están limitados a sistemas puros ok gracias perfecto entonces esto ya la vemos bueno ahora sí empezamos bueno más bien pasamos al algoritmo principal que se llama Projected Variational Quantum Dynamics aquí la idea es que queremos minimizar una infidelidad en cada paso en cada paso entonces lo que queremos en particular es que si tenemos un ANSAT este ANSAT está representado por C es el mismo PIDE de la diapositiva pasada si tenemos este ANSAT en unos parámetros WT más un delta W y lo aplicamos sobre un estado 0 queremos que esto sea lo más parecido posible a coger los parámetros en el tiempo T y aplicarle el operador de evolución temporal todo esto aquí es como una fidelidad aquí todo esto está sandwichado con todo este operador aplicado sobre el C entonces queremos que esta cosa sea lo más parecida es el estado que nos da aplicar el ANSAT con unos parámetros de W W más W sea lo más parecido a el ANSAT aplicado en W aplicado con una pequeña evolución temporal esto es importante esta pequeña evolución temporal en general va a venir dada por lo que vimos anteriormente por ejemplo un trotter Suzuki o cosas por ese estilo entonces lo que esto significa es que este método va a ser a lo más tan bueno como una una trotterización de nuestro de nuestro operador sin embargo a diferencia de esos métodos aquí vamos a requerir un único paso de trotter Suzuki para actualizar estos parámetros W entonces eso es bastante bueno solo vamos a requerir un paso no un número un número N de esos pasos bueno entonces el problema aquí es en una redonda sobre esa expresión si tú tienes un estado de vacío sobre el que estás calculando el valor esperado sí aquí lo que uno asume es que uno inicialmente siempre tiene el estado cero todos los qubits en el estado cero y uno aplica el ANSAT sobre ese estado cero y eso ya nos va a dar esta función que está acá esta parametrización pero esa pregunta no sé si es por la notación ¿SC es un operador de aniquilación? no 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 es este pi por ejemplo es este pi si no hay es este pi es este mismo pi es un conjunto de ANSAT es un ANSAT básicamente no es un operador de ANSAT ok entonces exacto entonces eso es una integral con dos funciones ¿no? con dos funciones ¿cuáles dos funciones? la c de Ager y la c sí, sí correcto es una integral con esas dos funciones ¿no? sí, sí en general listo es una función vectorializada la que tienes ahí es simplemente para entender cómo cómo haces el cálculo entonces aplicas la función vectorializada ¿no? sobre el sobre el estado cero luego aplicas el operador y finalmente multiplicas por el otro vector traspuesto conjugado sí señor sí señor así es así es como así es como lo calcular digamos en un computador haciendo la operación de matrices pero lo que vamos a ver es que hacer esta operación en un computador cuántico resulta mucho más conveniente y eso es en lo que se basa este algoritmo entonces bueno el problema entonces consiste en determinar ya sabemos cuáles son estos parámetros en un tiempo t ahora queremos determinar cómo debemos variar esos parámetros para obtenerlos en un tiempo t más delta t entonces es buscar este doble este doble básicamente entonces para hacer eso vamos a lo que utilizan los autores de este paper viene siendo el grupo de Carleo y Vicentini y Barison es descenso de gradiente aquí lo que hacemos es buscar el gradiente de esta infidelidad y para calcular ese gradiente la forma la forma una forma estándar es usar este parámetro chip rule aquí lo que hacemos es variar cada uno de estos parámetros individualmente cada uno de los parámetros que nos van a cada uno de estos parámetros individualmente por un pequeño s no tiene que ser pequeño en general puede ser digamos medios o cosas por ese estilo y calcular una diferencia en general entonces calculamos para cada parámetro que queremos calcular el gradiente calculamos eso corrido por s y luego corrido por s hacia el otro lado y dividimos eso por el seno de s entonces calculamos esta infidelidad dos veces por cada paso de gradiente y eso por cada parámetro entonces bueno esta es una forma de calcular el gradiente de esto digamos que de forma de forma en un computador cuántico en general o sea digamos no digo eficiente porque digamos hay formas más un poco más eficientes de eso pero pero es una forma es una forma muy chévere para calcular el gradiente cuando cuando tú calculas infidelidad es una medida de distancia entre los estados cierto estás digamos cuantificando de alguna manera o controlando de alguna manera que el estado no se te vaya cierto que se aleje mucho del estado que quieres digamos tener dentro de tu evolución mi pregunta es esta infidelidad como como cuantificador qué tan conveniente es y qué cosas tiene en cuenta y qué cosas no porque efectivamente pues es es una medida pero las propiedades de correlación cuántica del estado pues va mucho más allá de de medidas particulares cierto entonces esa infidelidad qué tipo de de estructura de correlación mantiene y qué tipo de estructura de correlación obvia bueno yo puedo tener dos estados con fidelidad muy parecida y ser muy distintos cierto sí la pregunta la pregunta es cuando tú estableces la infidelidad como como un cuantificador digamos qué tipo de control tiene sobre la estructura del estado bueno con respecto a eso digamos los autores de este paper muestran que tomando esta medida de infidelidad y haciendo el límite del tate tendiendo a cero se logra reproducir este principio variacional de McAllen entonces digamos que esa infidelidad va a ser precisamente esta misma va a ser este mismo método de evolución variacional digamos pero más allá más allá de eso no estaría seguro de la respuesta ya ok listo y bueno aquí hay un pequeño interludio lo que hacemos estos son algoritmos que son híbridos en el sentido que vamos a requerir un computador clásico digamos que en general siempre se requiere un computador clásico pero aquí lo que vamos a hacer es optimizar estos parámetros en un computador clásico una vez conociendo el gradiente los pasamos por un computador clásico y optimizamos los parámetros aquí tenemos que medir un valor esperado por ejemplo de cierto observable que queremos minimizar que iba a ser una infidelidad que luego lo vamos a poder expresar como un observable entonces tenemos que medir un valor esperado para eso hacemos una rotación que nos permita que nos permita medir el valor esperado de ciertas cadenas de Pauli que vimos atrás y hacemos eso varias veces hasta converger a ciertos parámetros deseados hasta tener un cierto threshold en la infidelidad por ejemplo pero entonces para recordar que estos algoritmos así como están presentados son híbridos en este aspecto entonces ¿cómo implementamos esto en un computador cuántico? aquí la idea es que vamos a tener este Juan una pregunta lo que acabas de explicar es lo que típicamente se hace pues con los modelos variacionales que no necesariamente pues que no dependen de que no dependen del tiempo donde tú estás buscando una cierta configuración de de los parámetros pues para obtener un estado pero aquí veo que efectivamente si te devuelves al slide anterior pues acá lo mismo es decir teta aquí es unos valores particulares de de los parámetros pero pero lo que nos habías explicado antes es que realmente estamos buscando es una función es decir teta no es valores específicos sino es una función del tiempo ¿no? entonces si hay algo no me cuadra o de pronto estoy ahí perdido o me perdí algo es que perdón contesto ahí rápido lo que pasa es que los parámetros o sea si se pueden ver como bueno son de que funciones del tiempo pero en la práctica lo que uno intenta hacer es paso a paso encontrar el siguiente valor de cada parámetro oh es decir yo realmente lo que hago acá es decir esto lo tengo que correr varias veces para cada paso exactamente ok exactamente sí fijamos estos parámetros W estos parámetros W y hacemos optimizaciones sobre estos y estos son los que estamos cambiando estos W y después para el siguiente tiempo tengo que volver a hacer exactamente lo mismo exacto exacto coges este W que digamos encontrando el W óptimo coges este W y acá y vuelves a optimizar sobre estos W chiquiticos ya ok 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 no entonces si efectivamente es la misma idea de que se use en variacional sino que lo hago es discretizando el tiempo y repitiendo el mismo algoritmo para cada delta de tiempo cierto ok ok así es ya entendí listo y bueno entonces entonces cómo calculamos esa infidelidad aquí lo que no se puede dar cuenta es que si uno toma este estado estado grándote que como decía Herbert aplicarle C luego E a la I a la T luego C Daga al estado vacío al estado cero luego calculamos el valor esperado de este operador de este operador que es un operador global digamos que es la identidad menos todo el kit cero lo que obtenemos es esta misma infidelidad entonces acogemos todo este estado calculamos su valor esperado hacemos aglutamos este operador y obtenemos esa misma infidelidad acá obtenemos uno y acá obtenemos la fidelidad al cuadrado la fidelidad sin embargo esto esto aquí esto aquí es una identidad y ver el estado cero en todos los qubits esto es un operador global en el sentido que actúa sobre todos los qubits a la vez estos operadores globales tienen un problema y es un problema ya conocido y es que es que tienden a a tener landscapes de pérdida o valles de bueno los gradientes se vuelven muy pequeños entonces son difíciles de entrenar en general yo tengo ahí una pregunta ya que mencionas lo de los gradientes tú digamos ya intentaste o evaluaste la posibilidad de hacer este entrenamiento sin gradientes porque por ejemplo en lo que yo estoy haciendo me di cuenta que pues funciona al parecer funciona mejor no sé si conozcas si han hecho esto pues porque me interesa porque yo empezaré a trabajar también con cosas de a nivel molecular y eso entonces pues si me interesa no o sea digamos gradient pre-methods o métodos que no sean gradientes no los he visto o sea si he visto que hay algunos que son como algoritmos de búsqueda clásicos entonces digamos acotan una región y tratan de de buscar una región donde los parámetros minimicen cierta función y luego hacen la región más chiquita y hacen eso iterativamente pero pero no aquí aquí lo que los autores hacen digamos para evitarse ese problema es utilizar una función de costo local y tal vez de eso voy a hablar en este momento aquí esta función de costo local lo que nos va ¿sí Vladimir? ¿o termina? para responderle a Juan Ardila los optimizadores locales locales funcionan mejor que descenso de gradiente para algunos problemas pero eso es hasta cierto hasta cierto número de qubits ellos también padecen del mismo problema de gradientes de gradientes que que se van para el suelo entonces a pesar de que tú estés viendo en tus experimentos un mejor desempeño con otros algoritmos que no están basados en gradiente si escalas a muchos qubits se te vuelve rápidamente no entrenable el problema y y bueno sí creo que lo que lo que va ahorita a decir Juan Bernate va a ser importante porque hay que atacar el problema desde un punto de vista distinto digamos con con mayor con mayores garantías teóricas de que la cosa pueda funcionar porque la mente sí es un resultado no sé como de hace unos dos o tres años que se sabe que todo todo optimizador local también tiene el mismo problema con barro en platos y la falta de entrenabilidad un detalle en esta en esta evolución que de alguna manera es perturbativa en el sentido de que lo estás haciendo a través de la linealización en del TAT qué tan válido sigue siendo el modelo cuando el hamiltonial no tiene altas no linealidades cierto por ejemplo sabemos que que en cuántica pues no hay caos pero que si hay hay resquicios del caos en 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 mecánica cuántica uno puede tener los famosos es que entonces la pregunta es si si ese hamiltoniano no es un hamiltoniano muy bien comportado digamos qué tanto podría ser útil el modelo en ese tipo de escena y si si es una buena pregunta pero no la verdad no conozco digamos hamiltonianos que sean de ese estilo los encontrados pues hamiltonianos por ejemplo cuyos coeficientes sean dependientes del tiempo de una manera no trivial no por ejemplo cosas donde tengas funciones que no son sencillas de evolucionar si si la verdad no sé me tocaría me tocaría revisar pero si es una buena pregunta las limitaciones de estos algoritmos en general de evolución para esos sistemas pues en principio estás pensando en H que no dependan explícitamente del tiempo si claro si claro o si si señor si señor profe este es el caso independiente del tiempo independiente del tiempo ok pero pero digamos si en un problema en un problema más grande por ejemplo si en un hamiltoniano tienes bombeos coherentes si esto funciona uno podría tratar de ver esto más bien de ver el caso general de matrices de densidad y la evolución en el caso no pero es que eso es independiente que sea con matriz de densidad eso está en la estructura del hamiltoniano o sea si tú el bombeo coherente lo metes es en el hamiltoniano y te queda una fase dependiente del tiempo precisamente si si tal vez este algoritmo no en particular pero pero si he visto algoritmos que sirven para simular ese tipo de problemas ok porque ese es un problema en mecánica cuántica difícil en general porque porque digamos está la aproximación de marco rotante que uno puede absorber la fase si es una un solo bombeo pero cuando ya tienes varios bombeos en general tú no puedes hacer transformación de marco rotante y quedarte con un hamiltoniano independiente del tiempo entonces ese por ejemplo sería un problema muy interesante si uno pudiera tener una técnica variacional para poderlo resolver ¿no? Sí sí señor en eso digamos tal vez de eso es hablar un poco al final el trabajo futuro Silen no quería agregar que lo que dice lo que dice Herbert es muy importante nosotros intentamos durante un tiempo utilizar pues bueno no circuitos cuánticos sino redes neuronales con este tipo de integraciones numéricas para solucionar un problema muy sencillo que uno lo soluciona en óptica cuántica que es el James Cummings el James Cummings bombeado en donde te van a te aparecen unas oscilaciones bastante características bueno no voy a meterme en los específicos pero la cuestión es que fue imposible para nosotros solucionarlo sería interesante mirar si hay algún mapa en el cual podamos usar circuitos cuánticos para hacerlo como también un primer experimento ya de investigación en este tipo de sistemas sea más que que las piezas están puestas como para uno ponerse ya a jugar ahí si digamos que si eso sería la idea para para empezar a trabajar desde desde ya no empezar a mirar ese tipo de problemas ya más generales y ver y ver cómo de volver cómo es la escalabilidad de estos métodos o qué métodos se pueden proponer para atacar esos problemas bueno entonces aquí digamos hay una representación de este algoritmo es básicamente lo que acabo de decir es aplicar este operador al vacío medir su valor esperado e ir variando los w o ir cambiando el step o el shift de los parámetros de acuerdo con el gradiente y en cada paso ver si han convergido esto de han convergido es es tomar un threshold o un punto donde digamos bueno ya si la infidelidad está por debajo de ese valor entonces ya supongamos que han convergido pero eso eso es digamos algo que algo que es arbitrario en general bueno aquí aquí me propuse a reproducir los resultados de este artículo entonces en el artículo el modelo que utilizan para chequear este algoritmo es el modelo de Ising en un campo transversal cuyo Hamiltoniano está dado por esta expresión de acá aquí aquí tomamos un ansatz que es bastante simple viene dado como unas rotaciones actuando sobre cada qubit y luego un conjunto de rotaciones que actúan sobre dos qubits como las que digamos como las que mostré por allá al inicio y digamos que eso es lo que se da en ese problema aquí codificamos los proyectores de cero que utilizamos en esta función de costo local como una suma de dos matrices y más z y finalmente entrenamos esto usando descenso de gradiente normalito y la función de costo local con eso logramos obtener digamos que unos resultados no tan malos favorables aquí la línea continua es la evolución exacta y los puntos son los que obtenemos con nuestro estado luego digamos miramos como es la infidelidad porque aquí digamos aquí se ve que los observables dan que bien pero luego miramos como es la infidelidad acá en negro tenemos la infidelidad de cada paso que es la que buscamos minimizar digamos con 10 a la menos 5 suponemos que cuando ya esa infidelidad ha llegado a 10 a la menos 5 ya no avanzamos más en nuestro algoritmo y miramos como es eso con respecto a con respecto al estado al estado evolucionado haciendo digamos como este es un sistema pequeño lo podemos hacer de forma exacta entonces miramos como es esa infidelidad en cada paso y aquí vemos que crece 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 bastante y eso es en general cuéntanos un poquito sobre los costos computacionales es decir aquí tienes una cadena muy chiquitita como como evento para ver que las cosas funcionan está muy bien pero digamos para poder dimensionar la utilidad cierto cuéntanos un poquito como como es esa correlación con el costo computacional en la medida en que uses una cadena más larga si a ver digamos aquí hay varios resultados que los autores ponen pero pero digamos en particular vamos a tener el número de medidas que el número de medidas que necesitamos va a crecer de forma casi lineal o va a ser proporcional al tamaño del sistema que estemos usando otra cosa que uno considera acá es la cantidad de medidas digamos esto que lo hicimos con una una simulación exacta pero pero eso también uno lo mira digamos estos valores esperados uno los calcula con el parámetro chips y eso uno lo calcula no de forma exacta sino de forma real haciendo las medidas y calculando su promedio y aquí los autores muestran que que digamos que logramos bajar la infidelidad y casi que de forma exponencial pero pero no me estás contestando te estoy preguntando cuáles son los costos computacionales es decir si tú haces un un esquema de estos y amplías el tamaño de la cadena que tan escalable es el método para estudiar cadenas grandes es decir si yo no quiero tres spines sino cien spines cuál 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 es el costo es decir qué tiempo de cómputo necesitas qué memoria necesitas etcétera etcétera cuéntanos un poquito sobre eso sí ok con respecto a eso digamos hay lo que lo que no lo que no tendría que mirar es cuántas cuántas de estas necesito entonces bueno aquí digamos por cada una de estas hay un escalamiento que va como n cuadrado va como n cuadrado digamos cada uno de estos bloques cada uno de estos bloques va a tener un escalamiento n cuadrado sin embargo aquí aquí la importancia es en realidad cuántos de esos bloques necesito y eso digamos es un problema que no es más fácil de ver y aquí digamos aquí no se hizo ese estudio pero pero vuelvo insisto responde lo que te estoy preguntando si tú tienes tres espines o para hacer estas simulaciones que me imagino son tuyas estas que estás mostrando cuáles fueron los costos computacionales en términos de tiempo de cálculo para poder mirar un escalamiento del problema te estoy entendiendo que el escalamiento no es lineal cierto sea que en principio digamos la cosa podría ser mucho más trágica no pero pero en principio con esto que tú tienes ahí digamos que costos computacionales lleva a resolver el problema digamos o sea en este en este caso preciso o sea en este caso de tres espines o como en este caso preciso que que le costó a usted resolver el problema a nivel computacional no pues digamos que a nivel computacional fueron tres repeticiones de ese bloque y y digamos que como ah sí sí ya 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 la pregunta aquí bueno para optimizar esta esta función lo que un resultado bastante bastante bueno es que no necesitamos muchos pasos de tiempo necesitamos casi que diez pasos o un paso de esos de descenso de gradiente para llegar a parámetros que lleguen a 10 a la menos 5 entonces entonces digamos que es muy rápido o sea que en principio no estás utilizando la potencia del método o sea no no es un buen ejemplo para saber si el método funciona bien porque si si necesitas un paso solamente para caer ya en una buena aproximación pues eso no es una buena no es un buen indicador no sí sí con respecto a eso sí hay gráficas los futuros hicieron si ese estudio ese estudio de cuántos pasos necesito y lo que ven es que no no incrementa tanto o sea no incrementa tanto digamos no pasa de 50 pasos o 30 pasos que eso es bastante bueno en este tipo de algoritmos en algunos pueden estar mil pasos en otros algoritmos en este en este digamos con un número pequeño de pasos 40 pasos y eso a que se debe a que a que la toma de funciones de parametrización es muy buena o o o se debe a que se debe eso cierto porque porque uno pensaría que para poderle pegar a una cosa que tenga fidelidad muy buena ¿cierto? es porque porque está haciendo un proceso que lo lleva muy rápidamente al estado que es ¿no? así es así es eso 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 viene por este por este este valor inicial aquí uno aquí uno podría tomar este DW digamos ya conociendo estos de tiempo pasado así uno puede tomar este DW de manera aleatoria por ejemplo o tomarlo inicializado en cero eso en general eso en general obviamente nos nos dejaría mucho más alejados del valor que necesitamos pero aquí la razón por la que estos convergen así de rápido es porque el DW que inicia con el que iniciamos es precisamente el DW pasado o sea el que calculamos pasado ese va a ser nuestro valor inicial DW y a partir de ese DW vamos a empezar pero pero eso es porque la dinámica no te está cambiando trágicamente el estado o sea eso es cierto es decir si yo tengo un H en donde haya una transición de fase es probable que eso no sea así eso es cierto sí aquí en este caso particular con la dinámica de este modelo de Ising funciona así pero en general incluso en ese modelo de Ising tú tienes transiciones de fase o sea claro no lo vas a ver con tres spines pero pero en principio estás en una región súper regularizada de la dinámica y quizás por eso resulta ser tan trivial ¿no? ok puede o sea si los espacios físicos del problema en general son espacios físicos que pueden cambiar su estructura trágicamente entonces el hecho de que uno esté en una región digamos relativamente bien comportada puede ser que en otra eso sea totalmente distinto Vladimir Sí quería añadir que este paper de de este grupo ellos de hecho investigan una transición de fase dinámica entonces la cosa funciona digamos pueden caracterizar bien si no me falla la memoria pueden caracterizar al menos el valor crítico del parámetro de orden de la transición pero no recuerdo si caracterizan las correlaciones y ese tipo de cosas pero una pregunta ha hablado ahora que mencionas eso entonces ellos lo hacen con un número de cine mucho mayor que aquí no se ve o sea con tres pero mucho mayor no es tan poco tanto no me acuerdo pero como que van como del orden de 10 a 20 lo importante es que la correlación pueda tener sus efectos comienzas a ver el pico el pico que se forma el efecto del sistema finito tratando de hacer la transición ellos creo que estudian es un Lodge Miteco y ven entonces el pico que se forma en esa o sea la no analeticidad que se va formando en esa curva que ahí es donde en efecto se va a formar o va a ocurrir la transición de fase sería muy chévere que Juan Esteban explore digamos a nivel de esta presentación que está súper linda digamos una cosa en ese estilo ¿cierto? para mirar las bondades de una técnica como esta porque digamos esto que estás mostrando no deja ver el alcance que puedes tener utilizando el método ¿no? Sí, sí, sí eso veo eso veo ahorita digamos más adelante si tengo unos resultados donde no calculas el Lodge Miteco voy a mostrar eso más adelante pero sí digamos utilicé un sistema pequeño y ahí todavía no se alcanza a ver la analeticidad la función que un Lodge Mite deja de ser analítico una rate function deja de ser analítica bueno digamos ya voy a pasar a eso precisamente bueno el segundo artículo que estuve aquí estudiando fue este de Warison otra vez ¿sí? hola una pregunta rápida esos cálculos que nos mostraste en el diapositivo anterior ¿con qué librería los sacaste? esos los hice con la librería Yao de Julia en general aquí aquí no puede ir a niveles de spines más altos es una librería bastante eficiente ok no la conozco me puedes pues tal vez escribir el nombre o algo así claro que sí ya envío eso en un segundo sí es una librería digamos está basada en Julia a veces más rápida que las de Python ok listo muchas gracias listo bueno entonces el segundo el segundo resultado que vamos a ver es este de Pyman Kitai Pyman Kitai variacional aquí la idea es que queremos una función que en cada digamos si tenemos un conjunto de QB Tansila con n estados con n estados de la base podamos tener en cada uno de esos QB Tansila el estado físico en ese tiempo en esa discretización de tiempo tal vez con esta quede un poco más claro entonces si tenemos por ejemplo vamos a destinar un computador cuántico ciertos QB que sirvan como QB Tansila digamos que de esos QB destinamos un número n entonces vamos a tener dos al n posibles estados del reloj para codificar un tiempo por ejemplo entonces para codificar un paso de tiempo y lo que hacemos es buscar un estado que sea de esta forma donde para cada uno de esos estados de la base computacional logremos tener cómo es la evolución o cómo es el estado físico el estado del sistema físico en ese tiempo entonces digamos que ese es el objetivo obtener ese estado que nos va a dar la historia de todo el problema obtener ese estado y cuando obtenemos ese estado ya hemos digamos que resuelto el problema de la dinámica entonces para uno obtener ese estado y tal vez aquí me va a hacer un poquito de historia estos hamiltonianos digamos que fueron primeros propuestos por Feynman en un paper de los 35 pero luego digamos fue Kitaef el que los caracterizó un poco más y los caracterizó en el contexto de probar que ciertos problemas pertenecen a una clase de complejidad o sea que estos problemas del hamiltoniano son como los problemas NP que pueden ser verificables en un tiempo polinomial entonces por eso es que se conoce como Feynman-Kitaef o sea fue Kitaef el que tal vez estudió un poco más estos hamiltonianos y caracterizó ciertos gaps de energía en el sistema y bueno entonces como venía contando la idea es obtener un estado de este estilo un estado que representa la evolución del sistema y para eso lo que hacemos es que tomamos una función de costo un hamiltoniano que vaya a ser como esta forma esto más bien va a ser como una función de costo una función de costo que si estamos en este estado va a ser 0 y si estamos en un estado que sea diferente ya va a ser mayor que 0 y así de esa forma si logramos obtener el valor mínimo de esta función de costo podemos aproximar de forma podemos aproximar la evolución del sistema sin embargo aquí hay una salvedad es cómo escoger el estado inicial aquí para el estado inicial vamos a hacer algo como lo que hicimos anteriormente como una infidelidad una infidelidad por estar en ese estado o sea vamos aquí a penalizar el sistema por no estar en este estado que nosotros seleccionamos bueno y la cosa es cómo podemos calcular digamos recuperar valores esperados o lo que nos interese entonces digamos aquí aquí para hacer esto simplemente ponemos ponemos actuar el observable sobre el sistema físico y ponemos actuar un proyector de tiempo sobre el sistema ansilar y ya con eso si obtenemos el valor esperado de esta cosa eso va a ser proporcional al valor esperado que nos interesa en un tiempo t bueno entonces aquí la idea es obtener el mínimo de esta función de costo y para obtener ese mínimo de esta función de costo lo que utilizamos es estos algoritmos variacionales nuevamente aquí parametrizamos el estado con un conjunto de rotaciones de 1 y 2 qubits o con puertas sinos y obtenemos el valor esperado y minimizamos con respecto a eso entonces seguimos los mismos algoritmos o las mismas rutinas que ya hemos visto anteriormente descenso de gradiente parametriz chifull entre otras y nuevamente esto lo hacemos en el modelo de design transversal aquí lo que hacemos es utilizar un conjunto de bloques genéricos para aproximar ese estado estos bloques son digamos son muy genéricos no guardan ninguna estructura del problema y lo que decía Vladimir ahorita un rato era que digamos que esto esto nos va a permitir obtener un estado de esta forma nos va a permitir calcular ciertas cosas eficientemente como estos ecos de Lodge que en efecto muestran que hay como una transición de fase dinámica que a cierto tiempo hay una función esta función lambda que exhibe cierto comportamiento no analítico entonces eso nos va a caracterizar una transición de fase dinámica llamada así entonces también hacemos esto en el modelo de design transversal aquí sí es un poco más costoso por ejemplo en el número de spines y por la razón por la cual no puede mostrar un sistema tan grande se vuelve ya más costoso hacer esto en un simulador pero los autores sí lograron hacer eso en uno más grande y sí muestran de pronto un comportamiento no analítico conforme aumentan el número de spines entonces por ejemplo aquí el caso 2 que es el caso que tengo anteriormente digamos ahí no se ve todavía pero cuando ya llegan a 6 spines sí se logra en un especial ya un piquito por ahí por algún lado y bueno y con eso ya concluimos la presentación y bueno aquí unas pequeñas conclusiones y es que unas pequeñas reflexiones sobre estos algoritmos en general es difícil ver cómo escalan y es difícil calcular los recursos que vamos a necesitar a priori para simular de forma eficiente un sistema entonces digamos que eso es un campo de investigación ahorita mismo ver cómo escalan estos algoritmos y otro problema también es el problema de los vanishing gradients es ver cómo podemos quitarnos estos problemas haciendo por ejemplo las funciones de costo más locales o utilizando un ansatz que no sea genérico como este sino que tal vez vaya más encaminado hacia nuestro problema y finalmente quiero dar unas direcciones hacia el futuro que me gustaría explorar en particular y hacer la simulación variacional de dinámica de sistemas cuánticos abiertos o procesos más generales como los que mencionaba el profe Herbert y ver si podemos por ejemplo utilizar otros métodos que se han probado digamos que son chéveres para sistemas pequeños o para sistemas de spines o cosas de ese estilo que son las redes neuronales métodos que digamos que se ha visto que escalan eficientemente y que tienen una buena representabilidad entonces con eso con eso concluimos la presentación del día de hoy muchas gracias Juan Esteban un seminario precioso te felicito por la revisión que has hecho me parece que tienes un nivel de reflexiones muy interesante yo quisiera hacer como observación que me gustaría mucho ver la potencia de estas técnicas aplicadas a problemas de interacción a radiación materia digamos porque hay el espacio que es un espacio más rico en términos de que tienen bozones interactuando con pernones tienes la posibilidad de precisamente mirar la disipación que efectos tiene incluso en aproximaciones que no sean marcovianas cierto y todas estas técnicas digamos la potencia real la tienen es ahí cierto de enfrentar problemas que sean realmente duros de resolver que con técnicas usuales de evolución pues no se pueden abordar o que los recursos computacionales para poder resolver ese tipo de problemas serían supremamente dispendiosos y si me gustaría ver digamos y comparativamente los resultados de un problema convencionalmente tratable de los que nosotros resolvemos con sus costos y su nivel de predicción comparado con este tipo de técnicas para empezar a convencernos de que efectivamente esto es una buena alternativa de solución con Vladimir lo hemos visto por ejemplo publicamos con Fabio trabajos donde se explora digamos comparativamente hasta donde estas técnicas pueden ser buenas en términos de predicción comparativamente con modelos solubles pero incluso en problemas donde a veces la analeticidad de la solución no se puede detener arañar algo de la física del problema a través de este tipo de técnicas siempre será útil y siempre será bienvenido colegas alguna pregunta para Juan Esteban creo que se merece que le preguntemos porque ha sido un seminario muy bonito adelante Fabio no 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 solamente felicitar a Juan por la presentación muy clara muy clara muy clara hay muchas cosas que se me escapan por mi limitado conocimiento pero pues me me parece muy interesante lo que lo que lo que están haciendo en esta línea el tema digamos de lo que plantea Herbert de la de cuestionamiento digamos de realmente la ganancia y el costo computacional que esto puede tener pues si es ahí si es es un interrogante por cierto en estos días andan cuestionándose bastante realmente cuál es la la utilidad de los computadores cuánticos y pues no sé no sé si ustedes vieron un artículo que salió bueno realmente salió más como algo divulgativo de unos investigadores de microsoft pues que dicen que que muchas de las promesas de computación cuántica tal vez no se pueden satisfacer o que mejor dicho que realmente es mucho mejor utilizar gpus para muchos de los problemas que plantean que podría ser útil los computadores cuánticos pero definitivamente en el frente de simulación de sistemas cuánticos química computacional pues si dicen que tal vez es por ahí entonces pues esto va por esa línea pero pues no valdría la pena mirar esas críticas de fondo realmente hasta dónde van pero bueno era una reflexión más general gracias Juan gracias a ti Fabio por las preguntas también muy importante lo que acaba de señalar Fabio en esa última parte de su último comentario yo creo que más allá de que de que sea una curiosidad cierto de que como técnica se pueda utilizar y ser funcional yo sí creo que es muy importante empezar a hacer uso de la herramienta ya en terrenos concretos para poder evaluar en definitiva dónde está la ganancia y hacia dónde va la cosa cierto es decir en física muchas veces muy a diferencia de las matemáticas no nos interesa tener una solución completa y concluyente sino una solución que nos dé digamos ciertas características de los sistemas que sean utilizables cierto y que sean prometedoras en términos de aplicaciones tecnológicas a partir de efectos fundamentales entonces yo creo que ese tipo de interrogantes es como un paso en la dirección de empezar a aclarar y hablar digamos con determinada autoridad sobre sistemas físicos específicos y problemas que su nivel de modelación en física puede llegar a ser bastante espinoso como digamos este tipo de herramientas sabemos siempre que las técnicas variacionales son una forma muy elegante incluso en las técnicas variacionales convencionales cierto es una forma muy elegante de a pesar de no tener la solución exacta del problema sin tener una muy buena idea de lo que le pasa al sistema a través de ese nivel de aproximación no sé si hay más preguntas perdón Gerber ahí puse el link al blog de esto es de microsoft que lo publicaron y por ahí ha generado un poco de revuelo que discuten sobre sí sobre lo de la dicen hop and hype del quantum computing vale la pena echarle una mirada claro que sí además es microsoft que no no es cualquier cosa cierto alguna otra pregunta comentario de nuestro seminario del día de hoy hola juan muchísimas gracias por el seminario estuvo bastante interesante te quería preguntar algo muy operacional sobre julia y sobre yao tú has tenido la oportunidad de trabajar con otros librerías tal vez kiss penny lane hay alguna ventaja que tenga julia y yao sobre estos vale la pena aprender julia y aprender yao para hacer este tipo de simulaciones si digamos yo he trabajado con las otras con digamos penny lane y kiss digamos que en general en general julia es mucho más rápido es casi del orden de c del orden de c más más entonces eso es bastante bueno comparado con python pero sí digamos para para este problema de findman los autores del paper utilizaron utilizaron yao y también dieron una implementación en kiss kit y cuando uno hacía la comparación entre las dos entre kiss kit y yao kiss kit era muchísimo más lento entonces yo pensaría que sí vale la pena aprender julia y aprender yao para esto porque pues sí la idea es tener a pesar de tener un buen algoritmo también tener una implementación eficiente en el programa adelante lo de mí sí quería también añadir a eso sí penny lane y kiss kit eso aunque bueno creo que hace poco hace poco penny lane por fin sacó una versión compilada o algo por el estilo porque es sí just in time exacto just in time compilation porque de lo contrario da pena o sea penny lane más más que kiss kit para este tipo de cosas pero otra herramienta bastante interesante es la que mencionó Juan Adila tensor circuit que es una librería para simular computación cuántica exacta y también con con redes tensoriales tiene las dos opciones y pues está por detrás escrito sobre tensor network que está que tiene el backend en jacks y eso es supremamente rápido yo creo que bastante en comparación con yao mi experiencia con Julia es que es un lenguaje muy bonito pero tiene tiene unos líos tiene una curva de aprendizaje siempre importante en cuanto al manejo de memoria digamos que en la práctica tiene sus complicaciones cuando uno quiere escribir software como altamente de un desempeño alto sin embargo pues yao está muy bien escrito entonces si uno se mete únicamente a hacer cosas de computación y de simulación yao es bastante confiable pues pregunta y yao está corre las simulaciones en gpu también las puede correr uno en gpu yo pienso que esa es la clave que se puede usar aceleración que por cierto también en quisquit se puede usar aceleración la cuestión la cuestión yo creo que está es en como esos frameworks están hechos para computación cuántica general versus quantum machine learning digamos que aquí se en yao y en tensos circuitos no precompila las precompila circuitos que en el programa se ven como funciones y uno no tiene que construir el circuito variacional cada vez que intenta unos nuevos parámetros cosa que que si que según entiendo hay que hacer en 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 quizquit incluso en unos más rápidos como qlax también hay que hacer esa definición o sea es no sé es creo que es una aproximación diferente y especializada hacia el quantum machine learning más que simplemente computación cuántica eso que estaba mencionando la de mira es importante porque digamos son escenarios muy distintos el tipo de utilidades y de problemas pues es una cosa que en principio debe estar correlacionada para poderlo hacer de manera más amigable una pregunta en ese sentido que estás diciendo Vladimir y es qué tan compatible es hacer una interfaz entre las dos plataformas habla no pues yo creo que es más como preferencia de lenguaje sí pero entiendo lo que tú dices en el sentido de que hay una de las plataformas mucho más adaptada para problemas de quantum machine learning y otros para la parte de computación cuántica entonces mi pregunta es sí hay como una libertad de escoger pero también si es más adecuada una plataforma para un tipo de problemas o para otros podría darse el escenario en donde uno requiriera digamos utilizar cosas de ambos lados es fácil hacer una interfaz entre las dos plataformas entre las dos utilidades ok ya entiendo mejor la pregunta creo bueno hay un hay un software libre bueno de hecho hay dos hay uno que se llama tequila que Nicolás alguna vez lo exploró hace un tiempo pero no es muy bueno o sea no es muy bueno en cuanto a documentación no y es horrible es horrible la verdad quien sabe si lo han mejorado pero es un es una librería que intenta integrar varios de estos entornos pero por ejemplo para poner un ejemplo puntual de lo que de la utilidad de una integración que es que tiene muchísimas utilidades para hacer un montón de cosas Tensor Circuit no tiene casi nada Yao creo que tampoco tiene muchas cosas sobre todo Kisskit por ser de IBM y Penirem por ser de Sanadu ellos le han metido un montón de utilidades y de cosas que uno puede hacer de forma muy rápida sin tener que mejor dicho en una o dos líneas de código ya hace uno rutinas que en otro en otro framework se puede tomar un buen tiempo haciéndolas pero bueno está eso y también en Zapata de hecho ya abrieron el año pasado una cosa que se llama Orquestra Quantum en donde ellos tienen como una interfaz entre varios backends al cual estoy próximo a añadir soporte para Tensor Circuit porque también no sé los de Zapata quisieron hacer una cosa bastante general y aproximar problemas de desarrollo de algoritmos cuánticos y de Quantum Machine Learning que pueden o sea pueden ser algoritmos cuánticos variacionales o pueden ser simplemente algoritmos cuánticos y nada variacional pero como digo o sea resolver esos problemas requiere de una estructura diferente de diseño del software yo quisiera hacer una pregunta aquí en el espacio que tenemos porque me interesa mucho en torno a los proyectos que están en principio en ejecución sería muy interesante si pudiéramos indagar si existe alguna plataforma que permita hacer simulación de experimentos con y quiero ser muy explícito en estos experimentos físicos en el entorno dígase una cosa tipo la view donde se pueda montar el experimento a nivel de simulación tener medidas simulacionales del experimento y a través de eso tener una plataforma asociada de inteligencia artificial que permita estudios de optimización con las salidas de los experimentos no sé si haya algún escenario digamos construido en esa dirección que me parecería sería muy útil para que sea contraparte a los experimentos de carácter metrológico usando principios cuando no sé si ustedes conozcan algo en esa dirección para entender mejor lo que lo que preguntas es decir aquí es hablando de métodos de inteligencia artificial clásicos corriendo en computadores clásicos pero para procesar las salidas de experimentos digamos uno quiere hacer un interferómetro entonces el montaje simulacional del interferómetro metes el láser con las características del láser y detectas la salida cierto a nivel de puede ser clásico puede ser cuántico cierto en principio los fotones la pregunta la pregunta es si existe una herramienta que sea bien integrada donde pueda hacer un análisis desde inteligencia artificial de 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 cotejar digamos luego asuntos ya experimentales concretos eso eso podría ser muy interesante no sí 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 no no totalmente de acuerdo no y mi respuesta es que no sé no no tengo idea que tanto se ha hecho en ese sentido lo que es cierto es que eso sería muy beneficioso sobre todo en casos en los cuales yo quiero que el algoritmo de Machine Learning de una u otra manera esté integrado con el modelo de simulación pues de una manera más estrecha a qué me refiero que definitivamente pues hoy en día si yo tengo digamos un una un modelo una simulación que me produce datos yo puedo después tomar esos datos y usar cualquiera de los frameworks de Machine Learning que existe para para hacer análisis entonces ahí digamos que no hay problema porque tanto los frameworks de simulación pues pueden producir los datos y los podemos transformar de muchas formas y los frameworks de Machine Learning pues también los pueden consumir de muchas formas pero si lo que yo quiero es hacer algo más acoplado donde eventualmente por ejemplo parte de mi modelo de simulación sea un modelo de Machine Learning que hoy en día se están haciendo muchos de ese estilo hay algo que toda una área que llaman Physical Informed Models entonces me parece que ahí sí tener un framework que permita como combinar ambas cosas sería muy útil pero valdría la pena echarle una mirada a ver qué hay hecho pero francamente no sé sí yo lo digo porque digamos en estos escenarios donde hay que tomar decisiones de inversión y demás ¿cierto? es muy importante llevar una base simulacional con una predicción optimizada paramétrica ¿cierto? para poder digamos buscar las mejores condiciones en las que pueden trabajar estos equipos y yo creería que vale la pena si eso pudiéramos avanzar en esa dirección muy bien Vladimir iba a decir algo sí quería mencionar que creo que bueno Kiss que tiene la posibilidad de incluir modelos de ruido sin embargo los modelos de ruido que ellos tienen de sus chips son bastante malos es decir son modelos que no dan cuenta realmente de los errores que se observan y bueno y creo que es un problema que poco a poco la comunidad o sea yo no tengo ni idea por qué la comunidad que hace modelos de ruido hasta hasta ahora como que se están dando cuenta que todo lo que han hecho pues es bastante ingenuo que es intentar considerar que el ruido afecta no sé de forma clásica a las compuertas de dos qubits a las compuertas de un qubit y también de forma cuántica con errores de defacing a un solo qubit cuando cuando eso es un sistema cuántico abierto que que es muchísimo más complicado que eso entonces sí me causa mucha curiosidad obviamente es un problema muy difícil de estudiar pero me causa mucha curiosidad como en general no sé uno en cualquier paper que dicen bueno y veamos a ver si este algoritmo que proponemos es robusto frente al ruido y lo que hacen es traer uno de estos modelos de ruido de 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 keys kit por ejemplo y se dan cuenta que sí el modelo es robusto pero la cuestión es que ese no es el ruido que uno observa en la realidad penny lane si no estoy mal también tiene una cosa que se llama strawberry fields que es otra plataforma para hacer computación pero computación con variables continuas es decir computación óptica y ellos deberían también tener la capacidad de meter modelos de ruido el problema realmente es que la plataforma está como para simular mediciones de la realidad pero los modelos de ruido actuales son bastante malitos entonces una apreciación frente a eso que estás diciendo la emir es que dentro del centro de excelencia que tenemos en inteligencia artificial cuántica una de las cosas que se propuso a la universidad fue la generación de estados comprimidos de luz y una de las cosas interesantes de los estados comprimidos de luz es que precisamente una de las cosas que uno puede estudiar de manera sistemática es la producción de estados cuya condición de ruido está por debajo de la del vacío es decir del background entonces digamos ese tipo de experimentos son experimentos muy interesantes para poder mirar los efectos cuánticos del ruido ¿cierto? entonces yo creo que es un escenario bastante conveniente para digamos tener gente que trabaje en estos procesos de inteligencia artificial correlacionado con salida de resultados del laboratorio ¿no? bueno ¿algún otro comentario? ha sido un seminario intenso interesante ¿algún comentario final? felicitar a Juan Esteban por su seminario por todo el trabajo que ha hecho de revisión un trabajo muy juicioso muy juicioso y con mucha reflexión y mucha altura me gustaría mucho verlo aplicado a un problema como les digo de interacción radiación materia para que veamos la fortaleza que tiene la capacidad de predecir en ese tipo de sistemas entonces yo les deseo un resto de fin de semana muy agradable y nos estamos viendo prontamente el próximo seminario a quien le corresponde no sabemos si es el profesor de Diestas estoy esperando la confirmación del profe de Diestas y no hay pues estaremos cuadrados tengo escuadrados los siguientes a eso porque el profe Fabio se anima también a un seminario no sé yo estoy muy atento si Fabio nos había quedado de hablar un poquito de estas técnicas valencianas entonces cuando gustes estaremos encantados por ahí yo creo de pronto principios de junio estaría bien para mí perfecto perfecto Fabio entonces les deseo un fin de semana muy agradable estamos hablando saludos bueno gracias gracias feliz fin de semana hasta luego que bien Juan hasta luego si bien chao